Chiquita Estoy tan solo, desamparado, tocando fondo En un desierto, sudando frío, mordiendo el polvo Pidiéndole a gritos a mi pasado, que me responda Pa' entender tu partida, pa' jurarme la herida Pa' que ya no me jodas Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios porque regresarás Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que tú no lo entiendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piense Al fin me armé de valor Cierré la puerta y las ventanas de un solo golpe Para olvidarte lloré de rabia como los hombres Entre mis sueños te apareciste un par de noches Escuché tus mentiras Te arranqué de mi vida Te arranqué de mi vida Me olvidé de tu nombre Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios Rogándole a Dios porque regresarás Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que tú no lo entiendes Por eso no lo entiendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piense Al fin me armé de valor Me cansé de esperarte Me cansé de tanto aguantarte Me cansé de pasar las noches En tu colchón Me cansé de tu madre Me cansé de ser un cobarde Me cansé de lo que me das Y lo que te doy Me cansé de esperarte De día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios porque regresarás Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que ni uno lo entiende Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piense Afinearme de valor